La carta que emitió Miriam Germán a los procuradores adjuntos, precisamente con relación a los pronunciamientos respecto a sentencias que emiten los tribunales de la República, pues toda esta semana ha sido debatida como cuando los jueces respondieron al Ministerio Público pidiéndoles, o sea, en cierto sentido general, que respeten y que recurran a las vías correspondientes. Pues esa carta ha generado muchos comentarios, reacciones a favor y en contra de gente que entiende. Y recuerdo que el lunes les planteaba en este espacio de que Miriam Germán se ha caracterizado precisamente por escribir cartas y por hacer referencias a procesos. Pero no solamente esto. Algo que en estos últimos años uno se ha dado cuenta es que, por ejemplo, cuando existen grandes casos de corrupción que involucra a políticos, que involucra a empresarios, que involucra a gente de recursos, o gente que se puede gerenciar la impunidad, o gente que puede comprar voluntades, siempre se generan este tipo de conflictos, no solo al nivel de la sociedad, sino también en la judicatura, entre jueces, fiscales, abogados, y todo sale a la palestra. Y uno simplemente se queda pensando, wow, solo se dan en estos casos grandes, especialmente de corrupción, que se debaten en los tribunales, porque si tomamos como ejemplo los robos comunes, las situaciones que se dan en los tribunales, que son más del 90% de la carga de procesos que se llevan a cabo en todos los tribunales de la República Dominicana, y lo que hace el Ministerio Público en el día a día. O sea, estos más de 90 procesos, que son diferentes a los casos de corrupción, a los casos de lavado y criminalidad organizada, que también hay gente que en esos mundos se gerencia la impunidad, que compra voluntades, que hace lo que entiende con el sistema, o sea, con uno y que otro, eso no es un secreto para nadie. Entonces, en esos otros casos no pasa. Yo siempre recuerdo y tomo como referencia el caso del atentado en el metro de Santo Domingo, y de hecho a veces he pensado si en algún momento tendría que hacer algo de manera particular, un escrito, lo que sea, en ese proceso, porque yo recuerdo que cuando el joven que fue imputado y que fue condenado, de hecho a 40 años, la primera condena de 40 años que se dio aquí, con relación al caso del metro, cuando estábamos en los tribunales, ese joven, y yo siempre lo dije, que él estaba en estado de indefensión, aunque él estaba representando un abogado, que lo estaba asistiendo, pero todo el foco estaba por la gravedad del hecho en que hizo. Sin embargo, ese muchacho tenía un abogado, que el Ministerio Público tenía una acusación grandísima, y cuando el abogado fue a responder, simplemente escribió una hoja de papel, una sola hoja, y en esa hoja tenía media cuartilla de respuesta, que era la forma en que respondía a la acusación del Ministerio Público. Las declaraciones que daba la prensa, cómo se pronunciaba en el tribunal, daba incluso hasta vergüenza, y yo de manera particular, yo decía, Dios mío, pero este joven está en estado de indefensión, y no lo ven los jueces, no lo ven los ficales, porque la ley manda que tú tenga un juicio justo, porque eso es lo que se supone que uno, en un estado de derecho, y con leyes como las que tenemos, es lo que manda que se tenga un juicio justo. Y ese joven, yo me quedaba, caramba, sí, es grave lo que hizo, y debe de aplicársele todo el peso de la ley, y toda la sanción. Sin embargo, el juicio de él, se mantuvo siempre con una persona en estado de indefensión, porque yo decía, caramba, por lo menos que le designen un defensor público, que la calidad de la persona que lo representa en el tribunal, por lo menos, por lo menos, es una gente que hace las diligencias que conoce, y eso no se dio, eso nunca salió a la luz pública, porque era un joven de este barrio marginado, de Santo Domingo, un don nadie que no le importa a nadie, valga la redundancia, en un principio se hablaba que si tenía o no tenía problemas mentales, eso al final no se pudo debatir, pero los actores del sistema, en cuanto a ese caso, y ese joven, que a la luz de uno que tenía, que sea un mínimo de noción de derechos, sin ser abogado, y decía, caramba, está en estado de indefensión, pero nadie se peleaba por ese sentido, porque simplemente no importaba. Ahora, en los casos grandes de corrupción, en los casos donde está la gente que se lleva el erario público, donde está el que se vincula, de hecho, al narcotráfico, porque también hemos visto conflicto entre fiscal y jueces, por tema de narcotráfico, ahí sí, ahí sí están esos debates, y por eso en el día de hoy, yo quise hacer como referencia a esos casos, que pusieron en el tapete, en la opinión pública, cuando jueces y fiscales, públicamente se han enfrentado, por decisiones o por acciones, que uno u otro ha hecho, y yo quise empezar con el caso Félix Bautista, que es el que siempre tomo de referencia, porque recuerdo en la sentencia, cuando Miriam dio la decisión con relación al caso Félix Bautista, que ella apoyaba que a él se le enviara a juicio, aunque sus compañeros dijeron que no, Miriam cuestionó al Ministerio Público por la manera en que actuaba, y que además, que ella dijo, Ministerio Público cree que su palabra es palabra de Dios, y ellos aquí no entienden que son una parte del proceso. Bueno, en la carta que Miriam envió ahora a los procuradores adjuntos, ella hizo referencia al caso Félix Bautista, y decía, recuerdo un procurador que dijo que no recurrió a una decisión, porque los jueces no le merecían confianza, y yo les dije que entendía que se trataba de este caso, pues precisamente quise recuperar cuando la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia le dio la ratificación del no alugar a Félix Bautista, y lo que dijo precisamente el procurador. Primero vamos a ver este reporte, el enlace periodístico, para que ustedes recuerden lo que dijo el procurador, que por eso les dije que Miriam hacía referencia a este caso, y precisamente en ese momento dice que el procurador Francisco Domínguez Brito, dice que no iba a recurrir la decisión del caso Félix Bautista, porque no le merecían confianza, o sea, no recurrir a la sentencia, porque no le merecían confianza, y simplemente dijo, voy a citar parte de lo que está entre comillas, manifestó que no le merece ningún crédito ni confianza seguir adelante, específicamente en este proceso. Esto lo escribió la colega Algenida Romero, de ese día, pero esa declaración se dio, de hecho fuera, ya cuando se terminó la rueda de prensa oficial, que dio Domínguez Brito en ese momento, y quiero ponerle parte del fragmento de esa rueda de prensa, cuando la segunda sala de la Suprema, pues ratificó el no alugar a Félix Bautista, que estaba imputado en el caso Oizoe, precisamente por corrupción administrativa. El caso de Oizoe no es más que un caso más en el listado de sentencias, que en todo momento se han convertido en los más grandes estímulos a la corrupción en la República Dominicana. Desde tiempos remotos, casos como del plan Renove, como los invernaderos, como la venta de indultos, y otros casos más, y casos recientes, como el de bienes nacionales, el de la Liga Municipal Dominicana, y el de algunos otros ayuntamientos, donde las respuestas han sido más que pobres, casi cómplices de la corrupción administrativa. Nosotros no vamos, y no nos vamos a rendir. No nos podemos rendir, ni vamos a cruzarnos de brazos, y eso es bueno que lo sepan todos los que delinquen. Desde los más desconocidos, hasta los más altos y protegidos delincuentes de cuello blanco que tanto daño hacen a la República Dominicana. Quiero señalar que si bien muchos de ellos han logrado insertarse en estas esferas, en el manto de impunidad, a pesar de eso, seguiremos nuestra lucha, que sin lugar a dudas es la lucha de la mejor y más grande franja de los hombres y mujeres de trabajo que sueñan siempre con construir una mejor República Dominicana. Muchas gracias. Esa fue la declaración que dio Domínguez Brito a la salida precisamente de que se emitiera la sentencia en el caso Félix Bautista, que ya de alguna manera hubo otra, habían personas que entendían de que se iba o no a ratificar la decisión que en primer momento emitió Moscoso Segarra, pero después de esa declaración y el comunicado que ya ustedes vieron que le presentamos que él dice que no iba a recurrir porque no le merecía confianza, pues algún medio de comunicación en el caso de ese y en él logró captar parte de esa declaración, pero no solo eso, sino que como consecuencia de esa declaración que dio Domínguez Brito, pues Mariano Germán, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia, también le respondió a Domínguez Brito cuando él dijo que no le merecen confianza los jueces y de hecho en ese momento Domínguez Brito pidió al Consejo, al presidente de la República que convocara al Consejo Nacional de la Magistratura para que cambiara a los jueces porque todos los jueces eran, en sentido yo parafraseando lo que dijo en ese momento, no textualmente, pero que todos esos jueces respondían a intereses políticos y que estaban a favor de la corrupción y en ese momento también tenemos otra parte de ese video que vamos a buscar la hora donde está Domínguez Brito con la reacción también de Mariano Germán es muy corto pero es bueno lo que ambos dicen porque ahí usted se va a dar cuenta del nivel de confrontación que generó esa decisión que dio la Suprema Corte de Justicia y también las reacciones que se dieron a lo interno del Ministerio Público. No creo en su imparcialidad, no creo en su interés en la búsqueda de la verdad y creo que han hecho un grave daño a la democracia de la República Dominicana. Yo sí confío en mis jueces si él no confía ese es su problema. Bueno, yo les dije que fue muy rápido lo que dijo Domínguez Brito y tanto lo que respondió Mariano Germán en ese momento no me merecen confianza es lo que dijo Domínguez Brito y por eso no apeló el caso no lo llevó a casación hasta la Suprema Corte de Justicia y en la carta que Miriam envió el otro día decía que fue por directriz política ella no lo dijo directamente mencionando a Domínguez Brito pero uno que conoce el contexto ya tú sabes que a ese caso es que se refiere dice no recurrió por directriz política que le dijeron que no recurriera a esa decisión sin embargo dijo a que no recurrió porque los jueces no le merecen confianza y cuando esto ocurrió pues Mariano Germán le respondió le dice bueno yo sí creo en mis jueces luego de esto también hubo cuestionamiento de que si los jueces de la Suprema iban a renunciar o no en ese momento el que era vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia Julio César Castaño Guzmán que luego pasó a ser presidente de la Junta Central Electoral dijo no que los jueces no van a renunciar que los jueces no van a renunciar a su posición y todos tenían esa misma el mismo discurso de que el Ministerio Público es una parte del proceso y que el que no esté de acuerdo con una decisión pues tiene que recurrirla la Finjus en ese momento le dijo a Domínguez Brito y a la Procuraduría que tenían que apelar esa decisión de Félix Bautista porque sentaría un mal precedente al final no se recurrió esa decisión y todo quedó aquí empezó otra vez empezaron los otros casos y el conflicto un poco bajó de tono porque se llamó la atención precisamente porque se entendía que esto estaba afectando al sistema de justicia y que se iba a generar una crisis la Finjus dijo que si se convocaba al Consejo Nacional de la Magistratura para cambiar a los jueces se iba a generar una crisis mucho mayor de la que ya el sistema estaba presentando es decir ese fue por el caso Félix Bautista pero también surgió otro caso que todos los vimos que fue el caso de Brecht donde también se emitió una carta y en ese momento lo hizo Miriam Germán la carta ella lo envió al Procurador General de la República y lo envió al presidente de la Suprema Corte de Justicia eso fue cuando en el caso de Brecht se ratificó a Francisco Ortega Polanco como el juez que va a seguir con el caso para conocer la fase preliminar algunos imputados lo recusaron dijeron que no porque él conoció la medida de coerción y eso provocó que el Ministerio Público de hecho saliera a dar una rueda de prensa diciendo que si se acogía esa declaración se permitiera se iba a llevar a cabo que se iban a nombrar jueces favorables a la corrupción yo quiero también rescatar esas declaraciones que dio Laura Guerrero Pelletien este video dice declaraciones Laura Petka vamos a buscarlo para que ustedes vean lo que dijo Laura en ese momento y luego entonces vamos a ver la carta que Miriam envió que también nosotros recuperamos así que primero vamos a ver lo que dijo Laura Guerrero que eso también provocó un avispero entre los jueces y el Ministerio Público hay diferentes dilatorias de los imputados a través de sus abogados y así mismo que son tácticas que procuran generar impunidad de la impunidad que tanto hemos hablado y que tanto debemos cuidarnos así mismo debemos hacer otra importante aclaratoria que es que entendemos que en caso de que la Suprema Corte de Justicia acoja dichas recusaciones bajo la legado jurídico de que el juez Ortega Polanco tiene conocimiento previo del expediente por haber participado en la etapa de la medida de coerción esto crearía un descalable y un caos judicial en el sentido de que estaría imposibilitándose también la destrinación de otro juez que hubiese conocido o participado previamente en esta etapa preliminar entiéndase que quedarían excluidos también todos y por igual los jueces de la segunda sala penal integrados por los magistrados Juan y Rodito Reyes Mía Germán Espera Llerán Casanoja Frank Soto y el señor Alejandro Moscoso entiéndase que en ese sentido nos quedaremos prácticamente con jueces que no sabíamos quiénes serían y posiblemente ser un caliente fueran jueces favorables a la coyuntura de los diputados ante esa declaración que dio la entonces directora del PETCA Laura Guerrero Peletier pues Miriam envió una carta y siempre les digo que Miriam habla por cartas esa carta la envió al procurador y al presidente de la suprema y quisimos rescatarlo precisamente lo leyó Edith Febles en el programa de Marino Zapete el jarabe por eso ustedes van a escuchar es una imagen también de archivo precisamente de cuando se leyó lo que dice la carta lo que decía Miriam Germán con relación a esas declaraciones que dio Laura Guerrero Peletier vamos a ponerla por favor bueno yo quiero primero que nada compartir con ustedes una carta que ha escrito hoy o que se ha dado a conocer hoy que escribió ahí tiene la carta la magistrada Miriam Germán Brito eso a propósito de unas declaraciones de la directora o la la procuradora general adjunta responsable del departamento de persecución de la corrupción administrativa Laura Pelletier ella escribe una carta dirigida al presidente de la suprema corte de justicia donde dice Mariano Germán Mejía juez presidente de la suprema corte de justicia corte en medio por medio de la presente quiero hacer algunas anotaciones acerca de afirmaciones de la procuraduría general de la república en el día de ayer en un comunicado esto fue al otro día de darse las declaraciones por supuesto el día 28 de junio en el día de ayer en un comunicado de la procuraduría general de la república suscrito por la doctora Laura Guerrero Pelletier directora del del PETCA que entre otras cosas afirma refiriéndose a las recusaciones lo siguiente recuerden que las recusaciones los abogados de alguna de las partes vinculadas al tema Odebrecht habían recusado al magistrado Francisco Ortega Polanco y la procuraduría quería que el magistrado se mantuviera en su cargo y cuando lo hizo dice la magistrada hace las siguientes afirmaciones las tácticas directorias responden al interés de que sea designado un juez que le sea favorable a sus representados y a la impunidad de esta afirmación que no creo que tenga precedentes se desprende que para la procuraduría general de la república el magistrado Ortega es el único que no favorece la impunidad y no es favorable a los acusados con este parecer la señora Guerrero Pelletier a un magistrado como Francisco Ortega de cuya imparcialidad y decencia no dudo lo presenta como el único capaz de no favorecer la impunidad ni es favorable a los procesados tangencialmente esta afirmación conlleva una ofensa al magistrado Ortega presentándolo como el incondicional de la procuraduría general de la república que después de todo es solo una parte e insulta a los demás miembros 15 jueces porque se desprende que ninguno es capaz de obrar limpiamente sin hacerse cómplice de los procesados y de la impunidad primera carta la segunda de los procesados originales hubo ocho a quienes se sacó de sus hogares con un despliegue de fuerza como si se tratase de alguien del ejército islámico oigan esto como si se tratase de alguien del ejército islámico convocó la procuraduría general de la república a la prensa para que presenciara el espectáculo consta en el expediente mal enviado por la procuraduría general de la república se pidió prisión preventiva por nueve meses año y medio y ocho medidas hoy más de un año después la procuraduría general de la república sin mayores explicaciones dice que archiva provisionalmente por no encontrar pruebas muy bien hacerlo y si no hay pruebas es un acto de justicia para esos procesados pero el organismo que ejerció esa facultad quiere ahora que la suprema corte de justicia se pliegue a sus pretensiones como si tuviéramos con ellos un malentendido espíritu de cuerpo cuando cualquier estudiante que curse las asignaturas iniciales sabe que nuestros papeles son diferentes y que no somos subordinados el uno del otro no recuerdo que de ningún juez saliera ninguna descalificación por este hecho que forma parte de sus atribuciones resulta que ahora nos vemos los jueces frente a afirmaciones descalificadoras por el conocimiento de una recusación que no es una táctica dilatoria es un instrumento que tiene las partes y que está relacionado con el derecho a un juez imparcial si el pleno de la suprema corte de justicia de signo juez que no sea de la confianza o del agrado de la procuraduría tienen abierta la misma vía que usaron los imputados se presentaron una recusación creo que de un tiempo a esta parte no solo esta la procuraduría general de la república se ha acostumbrado a irrespetarnos y pienso que ello obedece a que nadie nunca les ha recordado que ellos son solo una parte en el proceso y que los jueces son terceros imparciales no olvido tercera página un procurador que por razones políticas no recurrió a una decisión relacionada con el senador Félix Bautista eso ustedes saben de quien está hablando cuando una cámara dictó una decisión respecto al senador Félix Bautista el procurador Domínguez Brito no apeló ante el pleno dijo que no porque él perdió el tiempo dijo no recurro porque esa suprema no me merece confianza sé cuál va a ser el resultado claro era un insulto ciertamente esto digo yo señor presidente le reclamo firmemente que en una subcondición de cabeza del poder judicial no continúe con la actitud permisiva frente a faltas de respeto desconsideraciones cada uno de nosotros miembros de este cuerpo merecemos que usted asuma la respuesta adecuada frente a las diferencias aviesas afirmaciones desconsideradas del ministerio público en todos los estamentos es lo que es una parte en el proceso y si a veces tomamos frente a abogados y respetuosos una respuesta ríspida no veo la razón para que sea diferente con el ministerio público ambos son partes en mi condición de miembro espero que usted asuma su papel entre nuestros deberes no está callar ante el insulto después de todo masoquista no somos sin otro particular Miriam Germán Brito que es la presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia y a ese pedido que le dijo Miriam masoquista no somos y le exijo y que se pronuncia lo que dijo el ministerio público pues Mariano Germán reaccionó y miren ustedes como lo hizo la tenemos quien tiene la voz y la representación del poder judicial del poder judicial es el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el ministerio público no tiene por qué intrometerse en la sanción del ministerio público ni ningún juez tiene que decirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia como debe actuar Mariano Germán actúa como Dios lo inspira y como su conciencia le manda y nadie tiene el derecho de intrometerse yo no acepto intromisión ni del ministerio público ni de juez ni de nadie ni de nadie absolutamente de nadie Mariano Germán no acepta intromisión absolutamente de nadie absolutamente de nadie ni del ministerio público ni del juez para ratificar al juez Ortega cuál fue la motivación del pleno bueno esa fue la reacción de Mariano Germán cuando esa carta de Miriam le dijo respóndale al ministerio público si a los abogados nosotros no le permitimos una falta de respeto porque al ministerio público yo quise traer en el día de hoy esos cortes que son de los casos más recientes que uno tiene fresco en la mente y que fueron los conflictos que pusieron en evidencia la situación entre ministerio público y jueces pero que únicamente se dan señores lamentablemente cuando tenemos estos grandes casos de corrupción cuando tenemos los casos de corrupción que involucran a gente que están acusando porque se robaron el dinero público o también por casos donde hay criminalidad organizada de gente que se gerencia la impunidad o que tiene que ver con sectores económicos poderosos siempre siempre está esa pugna de que el ministerio público a que los jueces que usted nos repete que el otro repeta pero eso solamente lo vemos que se da en los casos donde están esos dos elementos particularmente cada uno cada uno de los actores del sistema uno por otro pueden tener su razón yo en este con este contexto no le estoy dando la razón a nadie siempre les he dicho el tema del sistema judicial siempre se tiene que apostar a que se fortalezca el sistema judicial porque cuando uno sale a desmeritar el sistema y el otro también por otro lado quien sale más perjudicado es la sociedad dominicana porque al final pregúntese usted cuál ha sido el resultado de esos casos de corrupción cómo resultó el caso Félix Bautista cómo resultó el caso Odebrecht cómo han resultado otros casos de corrupción que hemos tenido en la República Dominicana donde hemos visto ese despliegue de tú me dices y yo te digo de confrontación y que al final los resultados no es lo que está esperando la sociedad dominicana entonces ahí reitero el punto de que esta confrontación no nos conviene a ninguno de nosotros como sociedad no conviene porque el Estado de Derecho en la República Dominicana se debe de garantizar para todos para todos cada cual que asuma su rol y su responsabilidad reitero siempre hay jueces que dan unas decisiones que usted se pregunta que por dónde salieron con este tipo de cosas que varían el criterio efectivamente hay jueces que en una cosa piensan de un modo de otro modo piensan en otro hay veces que también un ministerio público en un caso somete por un tema y en otro caso somete por otro ese siempre siempre se da y lo que uno busca es que este tipo de acciones sea unificado o sea si vamos a luchar contra la corrupción y la impunidad que hagamos cada uno la parte que nos corresponde como actores del sistema porque al final lo que se debe garantizar es que esa sociedad reciba respuesta reciba respuesta y entonces cuando tenemos estos grandes casos de corrupción ahí vamos a aflorar por una parte el ministerio público por otra parte la judicatura que usted tiene que respetar el otro usted no respeta usted no me merece confianza etcétera etcétera pero al final en el resultado entonces la sociedad es la que termina perdiendo recordamos otros casos Víctor Díaz Rúa Margarita Cristo Cristo Jenny Benet o sea todo ese tipo de confrontaciones al final el que ha perdido la que ha perdido ha sido la sociedad dominicana entonces por eso en el día de hoy yo quise recordar esos enfrentamientos que hemos tenido sobre todo cuando estamos hablando de corrupción administrativa hacemos ya hasta el día de hoy ha sido el programa muchísimas gracias por su fiel sintonía y nos vemos en una próxima entrega de La Cosa Como Es con la Cosa Como Es